A Luis Jesús Chávez Jaramillo de 29 años, alias el Trujillano, se le incautó 15 municiones calibre 38, pues sería integrante de la banda delincuencial Los Bebes de Mambre, requisitoriado también por TIC y presunto autor de robos agravados con arma de fuego en la provincia de Suyana. Jaramillo fue descubierto con la misma ropa usada en atracos y la gorra que habría dejado a todos en shock en los últimos días tras difundirse un video en la provincia de Suyana, donde se observaba cómo robaban dentro de una tienda comercial. Puentes policiales informaron que este sujeto se encontraba planificando, presuntamente, un nuevo asalto con sus cómplices Cara de Cuy y Cojo Juan, cuando fue capturado. Luis Jesús Chávez Jaramillo, sindicado también por participar dentro de la banda de los memes desde hace más de ocho meses. Chávez Jaramillo, conocido también con alias El Trujillano, fue detenido por personal de la dipinta y Suyana en el frontis de la vivienda de la calle Loma de la Madre, en la provincia de Suyana. En su poder se halló municiones, así como una moto robada y utilizada también en asaltos. Este sujeto cuenta con requisitoria como antes ya lo habríamos mencionado por tráfico ilícito de drogas. Así también el primer juzgado penal de Suyana habría solicitado su captura por el delito de robo y asalto al paso el pasado 19 de junio del año 2016, que habría solicitado mediante un informe en la de Provepiura. Gracias. 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 Gracias.